...y 50% de mujeres. También propuse que en mi gabinete habrá un 50% de jóvenes de 21 a 34 años como secretarios. En todas las áreas de gobierno necesitamos innovar. ¿Quién va innovando? ¿Un chavo ronco de 54 o un chavo de 21? ¿Quién maneja mejor las herramientas? ¿Quién tiene una visión diferente del mundo que estamos enfrentando? A los jóvenes. Hay que darles oportunidades a ustedes. Es por eso que las invitaciones a las escuelas, a las universidades, me lucren mucho. Porque al final lo que yo busco son ideas que salgan para complementar un programa de vida.